Hola chicos, ¿qué tal? Nada, después de una semana metidos en casa sin poder salir, deciros que os mando un abrazo enorme y que tengo muchas ganas de volver al colegio para poder trabajar con vosotros, ¿vale? Esta semana, en vuestra sesión, vamos a trabajar las capacidades físicas básicas. Os recuerdo que son cuatro, que son la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. En la sesión de hoy vamos a trabajar solo dos, la fuerza y la resistencia. Imprescindible, antes de comenzar la sesión, tenemos que habilitar el espacio donde estemos para no tener ningún percance, no darnos ningún golpe. Y la segunda, ¿vale? Es tener ropa de deporte, indumentaria. Importante las zapatillas, ¿vale? Para no torcer los tobillos. Como hacemos siempre, antes de comenzar cualquier actividad física, es importante calentar, ¿de acuerdo? Vamos a seguir unas pautas de calentamiento y después de cuando terminemos el calentamiento, ¿vale? Vamos a hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Comenzamos con el calentamiento, ¿de acuerdo? Vamos a hacer skipping durante un minuto y descansamos 30 segundos. Os recuerdo que es el skipping, es levantar rodillas en el sitio, ¿de acuerdo? Comenzamos un minuto de skipping. Después del minuto trabajando, descansamos 30 segundos. Cambiamos. Brazos estirados, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a hacer círculos con los brazos. En un sentido. Durante un minuto va a ser este trabajo. Cuando lleguemos 30 segundos, cambiamos el sentido de los brazos. Si antes lo hemos hecho hacia adelante, ahora lo hacemos hacia atrás. ¿De acuerdo? Un minuto trabajando, descansamos 30 segundos. Siguiente ejercicio del calentamiento. Saltamos a la comba. Si tenemos comba, perfecto. Si no, nos lo imaginamos. Tenemos que intentar, ¿de acuerdo? Que saltar y llevar el movimiento de brazos como si lleváramos la comba. Piedras más o menos juntas y saltamos. Podemos, si queremos, hacer un poco más complicado, saltando lateral. Nos imaginamos que hay una línea en el suelo y tenemos que saltar de un lado al otro de la línea. Si queremos complicarlo un poco más, vamos hacia adelante en los lados. Vamos hacia adelante en los lados. Vamos hacia adelante en los lados. Esa va a ser la rutina. Skipping, brazos y salto. Lo vamos a hacer dos series, dos vejes. ¿Vale? Después de hacer el calentamiento pasamos a una de las capacidades físicas, ¿vale? Que es la resistencia. La resistencia. Vamos a trabajar tres postas, tres ejercicios. Comenzamos con el Skipping. Como hemos hecho antes, en el calentamiento, ¿vale? Van a ser rodillas arriba. Pero lo importante, va a ser menos tiempo, pero lo que vamos a hacer, vamos a incrementar un poco el ritmo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es 30 segundos, pero lo que tenemos que hacer es elevar el ritmo, hacer un poquito más de prisa. 30 segundos y descanso otros 30. Pasamos al siguiente ejercicio. Van a ser que llevar los talones al glúteo. Igual, trabajo 30 segundos y descanso otros 30. Lo que os he dicho, 30 segundos trabajando, 30 segundos descansando. El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama Tramping Jazz. Lo que es saltamos y a la vez que saltamos, tenemos que abrir las piernas y llevar los brazos por encima de nuestras cabezas. Cuando los bajemos, cerramos las piernas. Van a ser durante 30 segundos, ¿de acuerdo? Hago el ejemplo. Así, durante 30 segundos y descansamos 30 segundos. Esta serie la vamos a hacer dos veces, ¿de acuerdo? Lo repito. Skipping, talones al glúteo y Jumping Jazz, ¿ok? Con esto terminamos la resistencia. Pasamos a trabajar la fuerza, ¿ok? Nos vamos a centrar un poco más hoy en piernas. ¿Cómo? Sentadillas. Separamos las piernas a la altura de las caderas y tenemos que llevar el culo abajo. ¿Cómo? Como si nos fuéramos a sentar en una silla. Ahí. Lo más importante de este ejercicio es que nuestras rodillas no superen la punta de los dedos de los pies. Ahí. Hago 15 series. Bueno, 15 series no, 15 repeticiones, ¿de acuerdo? Después de hacer este ejercicio, ¿vale? Vamos a llevar la pierna hacia delante, como si fuéramos a dar una acercada. Y llevamos la rodilla de atrás al suelo, sin tocar el suelo. 15 veces con cada pierna. Después de hacer quince veces con cada pierna, pasamos al siguiente ejercicio, es sentadilla con salto, sentadilla, salto, sentadilla, salto, sentadilla, salto, sentadilla, salto. Igual, quince repeticiones y por último vamos a trabajar un poco de brazos, me pongo a un metro más o menos de la pared, pongo la palma de las manos en la pared y tengo que intentar llevar la cara lo más cerca de la pared que pueda. Ahí. Podemos incrementar la dificultad, separándonos un poco más de la pared. Ahí. Como os he dicho, vamos a hacerlo quince veces. Repito. Sentadillas. Quince repeticiones. Sancada hacia adelante. Quince con cada pierna. Siguiente sentadilla con salto. Y quince repeticiones. Flexión de brazos. Por hoy habríamos terminado la fuerza y la resistencia. Animaros a que lo hagáis, nos va a ayudar a liberar tensiones, a tener la cabeza un poco más liberada. Y sobre todo, a estar activos. Nos lo vamos a pasar bien. Y sobre todo, podemos hacerlo con cualquier familiar. Hacerlo con vuestros padres, hermanos. ¿Ok? Desde aquí. Mándaros un abrazo enorme. Y hasta el próximo vídeo. Un besito. Chao.